¡Suscríbete al canal! 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 De momento está siendo medio tonto Hit O sea, no es por nada, pero Lo que viene siendo a ser pegar Se le ha olvidado un poquito Venga Kaioken azul todavía no lo podemos Pero cuánto necesitamos para hacer Kaioken azul Vale Ahora, Kaioken de Super Saiyan azul Lo tenemos Le ha bajado la resistencia Le hemos hecho una rotura de resistencia O sea El almaceta esa que lleva Lo que ha hecho, quiero volver a probarlo O sea, vamos a quitarle Kaioken Y quiero volver a probarlo O sea, ha sido por casualidad O ha sido por el almaceta Lo mismo es una vez por combate Vale, luego vamos a repetir el combate Quiero, quiero, quiero ver detenidamente Ese almaceta No la podemos conseguir Porque como muchos personajes Pues sus almacetas no las podemos conseguir Pero como sea así Estamos hablando de probablemente El mejor personaje online Vale, vamos a utilizar Saiyan Siguiente Saiyan Kaioken por 10 O sea, ya es que ya no sé ni cómo se define Porque esto ya se nos va de las manos No nos gasta resistencia Mira, 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 mira Vale, pero si nos la quitan Si nos la quitan ¡Oyus! Si nos ha deleteado con ahí menos Si nos quitan la resistencia Sí, pero si no No nos gasta resistencia ¡Ojito! ¡Ojito! Vale, vamos a hacer combate a la inversa También ha estado un poco descentrado Pero vamos a ver ahora Hit, eh, despertado Contra Goku, Super Saiyan Dios, Super Saiyan Que a ver si nos tira la forma Kaioken Este no nos ha tirado la forma de De potencia pura esta O como se llame Y no hemos podido ver muy bien lo que hace Pero ¡Ojito! Super Saiyan Dios, Super Saiyan Como Kaioken 1 O sea, con la primera forma de Kaioken Reventemos la resistencia al rival ¡Ojito! La que podemos mangar Que pueda ser fina Bueno, 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 bueno Qué manera de reemperle la resistencia varias veces Uf, muy fácil hacerle Una ruptura de resistencia, eh Vale, eh Quiero alejarme un poco Que quiero hacerlo de progreso puro Para ver Mucho más rápido Goku, eh Yo lo noto Las velocidades Muchas veces seré tiquismiquis Pero Las velocidades a mí Los noto un montonazo Vale, progreso puro Vamos a ver si tiene alguna ¡Ooooh! No me ha dejado No sé si me ha dejado ¡Oh, no, 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 no! ¡Madre mía! Oye, ojo, ojo Este Super Saiyan Dios, Super Saiyan Que puede ser Madre mía La contra Qué guapa Ahí está Vale, progreso puro Vamos a ver si ahora sí Ahora sí Vale, de momento este no tiene Ninguna almaceta Super chetada Escondida Pero Flipáis Con el almaceta Como sea así Luego lo vamos a probar otra vez A ver si es que ha sido así O me lo he imaginado yo Pero No me gusta A ver Hit no me gusta ¿Vale? La gente que lo maneja Sabe hacer unos combos que flipáis Pero yo ahora mismo Pues no sé Aunque no está nada mal ¿Eh? Hemos hecho una rotura Fijaros que también les creo Que les sube un poquito más lenta La resistencia Vale Gasta menos resistencia ¿Eh? También gasta El tema de la resistencia Si os habéis fijado Nos ha gastado menos resistencia El teletransportarnos Porque solo gastarnos dos barritas Ojo He pillado con los dos O sea que no sé Cómo ha quedado esto He pillado con los dos Ojito Que quiero volver a probar Vamos a hacer una última prueba De De Super Saiyan Dio Super Saiyan A ver si ese almaceta Verdaderamente Hace lo que me ha parecido Que ha hecho O sea Podemos flipar Podemos flipar O sea Estamos hablando Probablemente del mejor personaje Online Si ese almaceta Aunque sea una sola vez Rompe toda la resistencia Del rival ¿Vale? Porque eso lo podemos enlazar Luego con Con las furias Y puede ser criminal Vale Vale A ver Que me deje Un poquito Cargar aquí Se me ha olvidado algo Que lo estoy dando cuenta ahora Y es cambiar O sea Mirar un poco Las estadísticas De cada personaje ¿Vale? Así que los veremos También después Cuando hagamos la prueba De si ese almaceta Verdaderamente hace Lo que estábamos viendo Que hacía Vale Y ya un poco Estamos con resistencia Rota Y no podemos transformarnos Vale Que bien Vale Me deja Me deja Me deja Me deja Me deja Vale Fijamos que tiene Tiene dos de resistencia No No lo hace Pues no Antes sería porque sí O sea Pero Lo que sí es Que no nos gasta resistencia El banish Fijaros Que no nos está gastando resistencia Todas las veces Que hemos esquivado Venga Tiene que Kamehameha Tiene dirigido Le hemos fallado Menos me ha que Tiene dirigido Mirá ¿Veis? No me gasta resistencia Hacerle los banish No obstante A ver Es una habilidad Muy 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 útil O sea Fijaros que Si no nos gasta Casi tanto resistencia A ver Tampoco estamos recuperando Una mierda de resistencia Pero es que Con nada y menos Tenemos Venga Super Kamehameha Te lo vas a comer Pues no te lo vas a comer Vale Vamos a ver Por aquí Vamos a ver A selección de personajes Y ver un poquito Las estadísticas De Cada uno De estos dos Que no lo hemos visto En el principio Pero oye Vamos a verlas Ahora mismo Resistencia a tope Salud a tope Y ataques físicos A tope Ki y Super Ki Flojea bastante Bueno Pero es un personaje A físico Muy muy bueno Y aquí vemos Que tiene resistencia a tope Salud a tope Y Son iguales O sea Yo diría que son iguales O sea Que esto Está en vuestras manos Compañeros ¿Cuál de los dos gana? Bueno Este tiene un poco más De resistencia Quizás Y un poco menos De ataque En comparación Con Hit Sí que también Vamos a hablar de Fijaros Como no le meten En las estadísticas A fuerza Y aquí Máximo Fijaros la diferencia Vamos a verle Si Goku también No Goku no se le mueven Las estadísticas Tanto Pero Fijaros también Que por ejemplo Un factor Que no nos sale Que es la velocidad Para mi Goku Ha ganado en velocidad Pero en el resto Es muy muy igual Así que espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartéis este vídeo Si tenéis un amigo Muy guay Que digáis Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurvenur